Amigos de Canal 9 de Impactel, les saludo con mucho gusto desde la clínica de odontología y ortodoncia aquí en Teciutlán, en el barrio de San Rafael. Hoy los invito a que me acompañen a conocer acerca de la higiene bucal que deben tener los pacientes con brackets, así que vamos a ver estas imágenes. Hola, de nuevo agradecemos a nuestros amigos de Canal 9 al estar en esta clínica. Ahora queremos describir y desarrollar el tema de lo que son brackets estéticos, el uso de retenedores y la limpieza de cada uno de estos aspectos. Entre los brackets estéticos, los que manejamos en odontología ortodoncia en esta clínica son los de zafiro y los porcelanizados, aunque existe una gran variedad incluso de plástico por así llamarlo, que son aquellos que no nos dan la satisfacción del paciente ya que no pueden comer cosas que pueden pigmentarlos. Siempre es importante guiar al paciente cuando es adecuado para ellos ocupar lo que son metálicos o estéticos. Desafortunadamente hay movimientos que se hacen de una manera muy extrema y el bracket estético nos impide. Es por eso que en algunas ocasiones podemos hacer una combinación de brackets metálicos con estéticos. Esto siempre con la autorización previa del paciente y desde el primer día que él asiste. En brackets estéticos debemos guiar al paciente en no confundirlos con los Invisalign que son aquellos retenedores plásticos que se van ocupando y también con los brackets que se ocupan por la parte lingüal. En odontología ortodoncia ocupamos solamente por los analizados y los que son de zafiro. En cuanto al retenedor es importante también recalcar al paciente que al final del tratamiento deben ocuparlos ya que esto nos ayuda a mantener el diente en la posición y estos no vuelvan a girar. Aunado a la extracción de terceros molares, dientes supernumerarios o dientes incluidos o retenidos que no se puedan traccionar para su inclusión. En cuanto a la limpieza es importante también saber guiar al paciente desde el primer día hasta el uso de retenedores para que mantengan la limpieza ya que los brackets nos ayudan pues desafortunadamente a acumular mucha comida. Esto hace que las encías inflamen a la vez sangre y produzcan lo que es halitosis o mal aliento. A continuación vamos a describir cada una de estas características y también a tener el uso adecuado inclusive de algunas pastas o algunas marcas para el uso y cuidado de los dientes, de los brackets y de los retenedores. Hola que tal, yo soy la doctora Miriam Hernández Bautista, colaboro aquí con el doctor Antonio Cervantes en la clínica. El día de hoy vamos a tocar el tema muy importante que es la higiene bucal en pacientes con ortodoncia y el cuidado de los retenedores. En nuestros pacientes con ortodoncia es importante desde el comienzo del tratamiento y durante el tratamiento se le hace mucho hincapié en la higiene bucal. Para esto les recomendamos diversos aditamentos que van a ayudar con la higiene. La técnica de cepillado es diferente a la de pacientes sin ortodoncia. El cepillo debemos de utilizarlo con una canaleta en medio para que se acople bien a los brackets y podamos llegar hasta los espacios más pequeños. Es importante darles la técnica de cepillado correcta, recomendarles el hilo dental enhebrado y también los cepillos interproximales. Estos para que podamos cepillar entre cada bracket en espacios muy pequeños que a veces el cepillo no llega a alcanzar. Se recomienda cepillar cada bracket individualmente y aunque nos va a llevar un poco más de tiempo vamos a lograr una higiene bucal muy buena. El hilo dental también debe ser de manera diferente, es un hilo enhebrado que tiene una punta plástica para que sea más fácil el acceso entre el bracket y el arco. Se coloca en la zona interproximal, se sube hasta la parte gingival de la encía cuidando mucho en no lastimarla y se remueve. Así vamos a hacerlo en cada uno de nuestros brackets. A veces llegan a tener lesiones los pacientes con brackets y se recomienda el uso de una cera dental. Esta cera la proporcionamos aquí en la clínica, les indicamos cómo es la colocación y nos va a ayudar para disminuir estas laceraciones. Al terminar el tratamiento de ortodoncia se indica al paciente que use un par de retenedores, uno superior y uno inferior. También damos indicaciones acerca de cuál es el cuidado que deben tener hacia ellos. En primera debemos utilizar un cepillo de cerdas suaves muy independiente al que use el paciente para la higiene bucal, especialmente para el retenedor. Lo vamos a cepillar con suficiente agua y si quiere un poco de detergente, nada más, sin usar pasta dental porque son muy abrasivas y pueden llegar a dañarlo. Esta higiene la tenemos que hacer diariamente para que nuestro retenedor no llegue a pigmentarse y ni siquiera a guardar olores. Es importante conservarlos en el estuche que nosotros proporcionamos para que tengan un mejor cuidado. También debemos evitar exponerlos al sol o a temperaturas muy altas para que no se modifiquen. Soy la doctora Jocelyn, también colaboro con el doctor Antonio Cervantes. Como comentaba la doctora Miriam, es muy importante lo que es la limpieza, al igual que es muy importante utilizar una aparatología removible que se llama retenedores después del uso de ortodoncia. ¿Por qué es tan importante utilizar lo que son retenedores? Porque hay una movilización de todos los tejidos periodontales después de lo que es la ortodoncia, por lo tanto hay que fijarlos durante un tiempo de utilización de estos. Nosotros utilizamos lo que son aparatología removible, es decir, un alambre que está unido mediante acrílicos, por lo tanto el paciente se los puede retirar sin ningún problema. Sin embargo, también se puede utilizar lo que es retenedores fijos, en el cual se fijan a lo que es la parte lingüal de los dientes. Es muy importante que el paciente los utilice para evitar que haya una movilización de sus dientes. Siempre que manejemos aparatología en boca como brackets o retenedores, lo más recomendable es tener una salud bucal excelente. Así que visita a los expertos, al doctor Antonio Cervantes González, la doctora Jocelyn Rodríguez Cruz, la doctora Miriam Hernández Bautista, los espera aquí en la clínica de odontología y ortodoncia en el barrio de San Rafael. Contáctalos, acude con ellos y seguro tendrás una sonrisa excelente. Mi nombre es Andy Paulino, en cámara Neto Vázquez.